Hola, soy Ezequiel de Riento Asegurado. Estoy en un departamento de dos pisos en la comuna de Ñuñoa. Tiene tres habitaciones, tres terrazas. Este es el dormitorio principal. Está disponible a partir del 5 de marzo. La segunda habitación. El otro baño. La tercera habitación. La tercera habitación. La tercera habitación. Gracias.